El concepto de monarquía. Pese que en algún momento de la historia humana fue un estilo de gobierno súper a la moda, full viral, hashtag feudal challenge, actualmente son famosos los ingleses, donde el rey es un poco como el pingüino Niels Olaf III, comandante de las armadas de Noruega. Ni él quiere el título, ni le sirve de nada a nadie que lo tenga, pero de ahí, él está cachete. Entre los animales también hay monarcas falsos como el león, que ni es rey, ni vive en la selva. Por el otro lado, en las junglas de la India, vive una verdadera reina absoluta, completa con corona, un estado del terror y una que otra guerra. Hoy hablamos de la cobra, pero no de la cobra que trama, la cobra real. Pero antes de hablar de la arrastrada más real de todas, sin duda alguna, una pregunta a contestar. ¿Qué putas con las culebras? O sea, serpientes, ustedes saben lo acachete que es tener patas y brazos. Ustedes no eran así. Y actualmente hay dos teorías. La primera, los ancestros de los culebras dijeron, ma, esta hora de la tierra está sobrejaipiada, voy pa'l agua de nuevo. Lo cual explica ese movimiento ondulante parecido a muchos bichos marinos. La segunda va al contrario. Esos ancestros dijeron, ma, la tierra es la purítica posta, solo quality. Tanto así, que voy pa' dentro de ella, creando esos cuerpos alargados y sin patas pa' caber en cualquier indija. De lo que sí están seguros los científicos, gracias a los fósiles, esas cosas que puso el diablo para engañar a los cristianos alejándolos del camino al cielo, es que hubo tres pasos en esta evolución. Primero, las culebras dijeron, ma, eso de masticar no promete, y adaptaron su cabeza para poder desmontar su mandíbula, convirtiéndolas en el único bicho que cuando uno dice, ma, se la tragó toda, no es gracioso, es fucking terrorífico. Probablemente, con esta adaptación, las compas, al ya no ocupar tenedores, dijeron, de nada me sirven las patas delanteras, y se las fumaron. Y luego dijeron, ma, de mero, súper idiota, solo con patas traseras, y las patas de atrás desaparecieron. De hecho, las boas y pitones aún nacen con vestigios, o en lenguaje calle, tocolas, de patitas traseras adentro de sus cuerpos. Ya habiendo creado las bases, fue cuando las culebras se pusieron creativas. Algunas decidieron que su lenguaje del amor era dar abrazos y recibir comida. Otras decidieron que eso de ser una arrastrada es para suripantas, y ahora prefieren básicamente volar. Mientras otras más bien abrazaron la noción de ser arrastradas y complementaron con ser unas tóxicas, creando algunos de los venenos más fucked up del mundo animal. Y entre esas, está la reina. La cobra real hace parte del suborden de las serpientes. Claramente, no hubiera dedicado un verga su olvido hablar de culebras para luego decir, ahora hablemos del hámster. Son parte de la familia de los elápidos, junto con la mayoría de las serpientes marinas, las corales, la mamba, entre otras. O sea, son bichos que usted solo quiere encontrarse si es un masoquista con un programa en Animal Planet. La compita vive por todo el sur de Asia, buscando siempre matizar en lugares con su buena vegetación para taparse de la calosh y para poder moverse entre suelo, agua y árboles, a los que se adapta a cachete. Su nombre científico es Ophiophagus Hanna. Ophiophagus es la mezcla de dos palabras griegas, office, serpiente y fagin, comer. Y Hanna es… pues Hanna. No puede la reina tener un lindo nombre. En este caso, era el nombre de una driada de los bosques en la mitología griega. Aquí todo el respeto a los científicos, porque el nombre es perfecto, siendo Hanna la devoradora de serpientes. Hanna, porque una reina puede ser sanguinaria y coqueta al mismo tiempo. Y lo otro, porque efectivamente, mientras todas las serpientes son carnívoras y la gran mayoría comerán serpientes más pequeñas o jóvenes cuando puedan, solo la cobra real dedicó su vida solo a comer culebras diciendo, no man, los mamíferos y aves son seres inferiores, yo solo quality. Tomar una decisión así de jachuda requiere adaptaciones a la altura. Es por esto que la compa, primero que nada, creció para convertirse en la serpiente venenosa más larga del mundo, midiendo en promedio sus 3 metros, pero llegando las más bichotas a tirar hasta 6 metros, convirtiéndolas en las serpientes venenosas más largas del mundo, superando con creces a Daniel Ortega, que es chiquitillo pero claramente más venenoso. Y ni crea que solo hay tamaño, también hay velocidad. Estas jachudas legendarias pueden moverse a sus 18 kilómetros por hora, ya sea en tierra, agua o en sus pesadillas. Lo bueno es que tomando en cuenta que la velocidad promedio de una persona corriendo es de 12 kilómetros por hora, al menos serán pesadillas cortas. Y aunque usted se escape, ¿qué va a hacer? ¡Esconderse de una madre que huele con su lengua! Bueno, con la lengua lleva el olor al órgano que se encarga de distinguirla, el órgano de Jacobson. Y Jacobson no es el nombre de la culebra, ni otro más, así se llama el órgano, órgano de Jacobson. Pero dígame, ¿se va a escapar usted de una compa que siente las vibraciones en el suelo al chile? ¿De una compa que puede distinguir movimiento a 300 metros de distancia con precisión? No, perrito. Si usted está en territorio de cobras reales, usted solo está vivo porque no es una culebra. Luego, por supuesto, está la más legítima de las culebras. El veneno, la tóxica, la ponzoñosa. De hecho, el veneno de la cobra real no está ni cerca de ser el más poderoso del mundo. Verán, la medida para calcular la letalidad del veneno u otras sustancias se llama DL-50, o dosis letal media, y es una vara ultra fucktop, que mide qué tanto de algo es necesario para matar a la mitad de un grupo de ratones. Entre más bajo sea el DL-50, más capaz de fumarse a un grupo de ratones. Por ejemplo, entonces, la cobra real tiene un DL-50 de un miligramo, y al ser tan grande, es capaz de inyectar hasta mil miligramos de un solo ñangazo. Eso, sin irnos muy a la mate, nos permite concluir, mal que se palmaron un raspichazo de ratones, solo para que usted supiera científicamente que mejor no deja que esta bicha le pegue un ñangazo. Pero aquí llegan las buenas noticias, luego de hacerlos cagarse del susto. Es extremadamente poco probable que usted una de esas bichas lo conjuguen pasado. No porque la compa le tenga miedo, sino porque, según muchos observadores, cuidadores y herpetólogos, cuidadores de culebras, no doctores del herpes, la cobra real o es o está bien cerca de ser la serpiente más inteligente de todas. Efectivamente, resulta ser que tener por costumbre echarse al buche a las compas más peligrosas del mundo, contándolas de su propia especie, requiere de una cazadora calculadora y cuidadosa. Y esta frialdad y cálculo, propios de una pro, se ha visto sobre todo en tres formas. Primero, en sus tácticas de caza. Mientras la mayoría de serpientes son cazadoras de rutina, que tienen un toque clásico y siempre lo pegan así, las cobras reales se adaptan según el tipo de culebra que se les antoje. A veces se mandan de emboscada, otras con ataque directo, y la más cool, muchas veces le cae en otra culebra cuando estaba a punto de echarse un ratoncillo u otro bicho, que desde la perspectiva del ratón debe ser hermosamente jodido. Usted está a punto de convertirse en un post de Facebook, cuando llega una versión más grande de la bicha que se le va a fumar y se fuma a su enemiga. La otra marca de inteligencia está en que son de las pocas culebras que pueden reconocer al humano que las cuida en albergues y crear una relación. Y no, no sea cochino, no de ese tipo de relaciones, que eso no es la presidencia de Costa Rica, una relación de confianza. Y finalmente, la última marca. La cobra real es la única culebra en el mundo que activamente hace un nido para sus huevillos. Y la vara es súper linda, al estilo ellas, porque el tata se queda varias semanas con la mamá hasta que le entra hambre y dice, madre no, voy jalando, porque si no, te voy a querer comer. Y no como antes, que te comí toda traviesa, sino así como al chile me la voy a fucking monchar. La hembra por su lado se queda cuidando el nido hasta que a los bebés les falta una semana y ahí jala, claramente porque si los ven hacer, los va a confundir con palomitas de maíz reventando y eso, eso no le promete a la especie. Así que, damas y caballeros, esta es la cobra real. Una lección andante de historia que se puede aplicar a nuestros tiempos, pues nos recuerda que cualquier rey o gobernante absoluto de cualquier clase solo va a triunfar a puntarle una lengua viperina, ser fucking tóxico y básicamente fumarse a sus semejantes. Ahora sí, hemos llegado al final reconociendo los reales que son los tejones legendarios. Pollo 2.d Pollo 2.d Alan Cruz Willer Villacorta Gabriel Danilo Rodríguez Mavillarragar Mingyaz Juan José Espinosa Gabriel Isaías Díaz Eric Valverde Cisoyi Mario Chicas Leonardo Vázquez Juan José Hernández Jaciel González Vélez Coqui R.Leonardo Ken Caldi Muses Enforgate Cubero Eduard Soto Vargas Noeli Anderson Edwin Hernán Hurtado Oscar Ramírez El Manatí Sabroso Recuerden andar con la frente en alto sin arrastrarse con las legítimas como comentar, suscribirse, hacerse miembros y recordar que las cosas malas que digo de los demás hablan peor de mí que del otro. Yo soy Perrillo y ustedes sigan el camino rectos como flechas. Bueno, ¡me fui!